Vosé nació para ganar, vosé nació para ganar, vosé no nació para perder, vosé está aquí para ganar, vosé está aquí para ganar, vosé está en esta tierra para ganar, Dios te dio la vida para ganar, vamos a pensar positivo, a hacer negocios, a ficar milionario, la vida es una, vosé está aquí para ganar, para ganar, para ganar, para pasarla bien, vosé está aquí para ganar, vosé no está aquí para perder, vamos a pensar positivo, a hacer negocios, a hacer un curso para cambiar, para mudar la mentalidad, porque ser rico es primero un negocio psicológico, primero un negocio psicológico, y después vosé fica rico, yo conseguí, vosé también, vosé también puede conseguir, es mudar la cabeza, mudar algunas cosas que está en la cabeza, vosé está aquí para ganar, porque Dios es amor, Dios es abundancia, olia, olia, olia ese mundo de abundancia, olia, olia ese mundo de abundancia, Dios es amor, Dios es abundancia, Dios quiere abundancia en tu vida, vosé está aquí para ganar, suscríbase todos los días, 50 dicas, 50 dicas, para ser milionario, yo conseguí, vosé también, yo conseguí, vosé también, yo conseguí, vosé también, y para ganar, y para ganar.